Llegó el momento de Guarachá Fernandito Dulce Ese taxi salsero Ahí está para mi compadre el Alfaro Gelipillo mi vecino Ándale Pepino Y mis amigos los cacos Unidad de Hermitas Zaragoza Ahí están las hermanas Rivera Marliux Es organización Capilla Barrio de la Calavera El Chabelo, el Román, Gustavo Siempre con la excelencia La excelencia Lalito La Fe Ándale Charmín Ándale Mayito Mix Sonido Caníbal Ilusión 2000 Coli Morado Maradona Ahí está la gente de Sonido Clásico Hoy nada más Ahí está mi compadre el Grillo Ahí está para mi compadre Largo Y su hijo Kevin Y la familia Espíritu Llevó a la gente del Club Centenario La familia Briseño Ándale Sonido Somboricua Ahí está la gente de Barrio Matancero El Molina Mix Ándale Buena Chito Reyes Y la página De los clubes de baile En la Ciudad de México Ándale Lala Ahí está por el socio Y sus chicas Nati Mándale Felina Para todos los callados de la Pensil Tania Pongó Ahí está por la gente de las chicas 33 Ahí está Discomóvil Gaitán Y toda la banda de Naucalpa Oye Dicés El Piano El Fabuloso Tribi Ándale Juanito Saongo Gaby Mamé Ahora acompañado con la criatura Super Olga 2022 Adela Jarocho Ahí está para todos los activos de la Conga Ahí está para la nueva organización Las chicas Poca Madre Talibana y Dulce Ahí está la gente de la Bodeguita del Sabón Ese chino va a la guerra Ese chino va a la guerra Siempre lleva su eco Ahí está la organización Matancero Campestre Aragón Estás viendo Pasión del Barrio Ándale Dan El tremendísimo Gelatinas Ándale Mojarra Ahí está el tremendo Dan Toda la gente del Club del Montón Ahí está para el Yoco Elizalde Y la familia Monteseoca Ahí está para la familia Chinera Toda la banda Chinera de la Meche El Cortés Ese negrito Y el Chícero Unidad del Arbolillo Ese chino del Acero Este Cama Pádele Marco Mondragón Ese cometín El Brian Pablito Yones Sonido a la Fuerza Marquitos Mondragón Esos malditos y malditas casi guapos Ahí está para el Bobo Y el Beto 309 Evan Sacualco Ándale Juanito Canito Y los piropos Los piropos de Azcapó Angelito de la Gozadera Ándale Francisco Se quema la Siete Ahí está mi gente del Puente Ahí está para Discos El Kilo Faradero de Indios Verdes Ahí está para el Hombre del Negro Y toda la poderosa banda de Cristal Ándale Paquito Y todos los barrios unidos Y toda la banda del Bosque Ándale Pelé Y el Canilla Ahí está para el Pulga El Bolillo Sonido e ilusión El bocho sonorámico aquí Ahí está mi gente Miguel Toda la banda del Puente El Tremendo Cabeza de Lápiz Organización Los Condos San Juan de Aragón Ándale Martín Carrillo Mi compadrito El Picus Ándale compadre Ándale Pajarillo Y gente de la Colonia San Felipe de Jesús Chao, 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 Paranque Siempre yendo Esta noche como siempre Mi Stab Técnico Mi Stab Técnico Los Reyes del Amor Andrés Pedro, Billy El Peluso El Botanas Gaby Allá en la 14 Ese chino es candela Chao, 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 Paranque Cuando baila con Manacleta Chao, 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 Paranque Ahí está para sonido y revelación El pionero del Barrio Norte La voz padrona Sintonizas Pasión del Barrio Bueno pues todos y caballeros Hasta ahí nada más Bueno pues déjenlo Déjenlo